Bueno señores, pasan los hechos, pasan los hechos en el país y los medios debemos tener cuidado con los titulares, porque si yo digo matan a Leonel Fernández, una vez todo el mundo se va a hacer la idea de que fue al expresidente y no, fue a otro, fue a otro que mataron, por eso es que hay que tener cuidado cuando uno habla en los medios de comunicación, porque al que mataron se llama Dioven Leonel Fernández, o sea, que no es Leonel Fernández el expresidente, es Dioven que se llama, Dioven Leonel Fernández, a ese fue el que mataron allá en Santiago. Y cuando uno ve esto, se pregunta, venga acá, y cómo es que le ponen un nombre a una gente así, y sale este titular, un titular agresivo, que uno cuando ve el titular, uno no ve, no ve que decía Dioven, uno cree que dice que es Leonel Fernández, ese es uno de los problemas que se da generalmente, con los titulares, hay que tener cuidado, mucho cuidado con los títulos, porque los títulos pueden confundir, pueden confundir, pueden confundir a uno, y puede uno ver lo que no es. El caso es que mataron en Santiago a este ciudadano, Dioven Leonel Fernández, y las autoridades están investigando el caso, ¿el caso de quién? Dioven Leonel Fernández, ponme el título ahí, la foto del título, para que la gente vea, cómo uno se puede confundir con ese título, que está en los periódicos, ¿verdad? Que desconocidos matan a Dioven Leonel Fernández, cuando uno ve eso, tiene que pararse, cómo, cómo, míralo ahí, uno se tiene que pararlo, ¿verdad? Porque imagínate, la información dice que en Santiago, hombres sin identificar todavía, fueron los que dieron muerte, a un hombre a balazo, la madrugada de ayer, en el sector de Agüita, del Elegido, de Santiago, informó la policía, que investiga la causa del homicidio. La víctima fue identificada por la policía, como Dioven Leonel Fernández, El cadáver fue levantado por un médico legista y luego enviado al Instituto Nacional de Ciencia Forense para fines de autosia. Los informes preliminares de las autoridades revelan que la víctima recibió la herida mortal de parte de varios hombres hasta el momento sin identificar. Esa es la información, no fue al expresidente, fue a Dioven Leonel Fernández, el hombre que mataron allá en Santiago. Como siempre, ahí está Arnold Samuel, está en los controles. Nosotros nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias por su participación en este espacio, por estar pendiente y por estar atento a lo que se produce en su país. Nos vemos.